Esta compañía tenía o tiene varios canales, y en sus canales manejaban también máquinas muy robustas para automatizar los procesos, las famosas ánimas. Concretamente empezamos a automatizar un celular, un canal que se llama Féate Institucional. Este canal fue un vuelco total, sus vendedores adoptaron muy bien el celular de sus otras plataformas, y nos dimos cuenta de que pasaron cosas bien interesantes en la operación. Por ejemplo, se reduce sustancialmente el tiempo en la toma de los pedidos, se aumenta el número de visitas diarias, se optimizan las rutas, se incrementan las ventas en un 25% en los primeros años de operaciones, y desarrollan un nuevo concepto de administración y control. Es bien importante tener en cuenta eso, porque en definitiva, lo que estamos ofreciendo a un cliente es valor. Estamos tratando de optimizar un proceso, de mejorar una operación. Estos son los indicadores concretos que nos van a permitir decirle que sí es posible. Concretamente con esta gente, y vuelvo a repetir, para que nos ponen un positivo que los dos un poquito dispersos, optimizamos tiempos, optimizamos presupuestos, optimizamos rendimiento de las operaciones, hacemos más con menos, ese es el verdadero concepto de la productividad. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que por cada máquina robusta, tope de línea, en una operación de automatización de fuerza de venta, de automatización de entregas, o de impuestas, ustedes pueden comprar 20 por sus clientes, pueden comprar 20 teléfonos celulares, es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces nuestros clientes están haciendo inversiones injustificadas, cuando pueden hacer mucho más con menos, y esa es una de nuestras operaciones importantes. En la operación de Alperia, concretamente, demostramos que un proyecto de automatización con los celulares no presenta riesgo de obsolescencia tecnológica. En este caso, concretamente, empezamos a automatizar un canal que se llama TAT e institucional. Esta compañía había experimentado, había tenido gran cantidad de dispositivos móviles, gran cantidad de máquinas y gran cantidad de proveedores. Nosotros les llevamos más o menos 4 años con ellos. Hoy estamos utilizando celulares Nokia de gama media, y tenemos 600 vendedores que salen con un portafolio multimarca, que están tomando pedidos. Estamos haciendo un ejercicio interesante que no solamente involucra la preventa, sino la preventa, la autoventa, y un canal que es mixto, donde el vendedor sale a hacer preventa y autoventa desde su celular. ¿Ustedes saben la diferencia de las dos? Preventa y autoventa. Bueno, cuando salimos a hacer preventa, estamos pre-vendiendo un inventario, y salimos con el celular a tomar un pedido en la tienda de Don Pedro. Don Pedro nos dice qué es lo que quiere comprar. Entonces nos vamos a la compañía, pues esto viaja a través de la red de PDS en la compañía, guardan ese inventario y se lo despasan en 12 horas o 24 horas. En algunos casos 6 horas. Eso es un ejercicio de preventa. Ese día autoventa sale el vendedor con el camión cargado y con el celular a tomar pedidos. Estamos entonces haciendo un ejercicio de salir con productos y de entrar con dinero a la compañía. Estos... El alcohol. El camión de alcohol. Correcto. Las cervezas. Bingo. Bingo. Ramos. Bingo, etc. ¿Qué manera de adquirir? El ejercicio de pre-venta es bien interesante. Utilizamos básicamente la misma solución que es un proceso de pre-venta, pero tenemos algunos módulos adicionales. Por ejemplo, los módulos de impresión. Cuando salimos con un celular a tomar pedidos, simplemente tenemos vía Bluetooth la conexión a impresoras portátiles que les dan las pirillas de presión. Es un recibo que tiene efectos y resultados. Luego con esto. Ustedes saben que el índice de robo de celulares en operaciones de campo es en promedio de un 5%. Es un porcentaje mucho menor y que presentan otro tipo de terminales. Es otro paradigma que tenemos que empezar a tumbar. La gente cree que en algunas ocasiones automatizar operaciones con celulares es riesgosos por temas de seguridad. Obviamente en nuestro país y en estas ciudades tenemos riesgos de seguridad constantemente, pero es mucho menor de lo que se cree porque hay un factor importante que se llama la apropiación del usuario con su máquina. Si yo manejo una handle o una máquina grande, pues es de herramienta de trabajo, pero a mí no me perjudica tanto que me la robe. Porque tengo como mi compañía las tiene aseguradas. Con los celulares hay un poquito diferente. Los vendedores pueden tener una SIM card donde están con su teléfono personal, tienen los datos, las fotos de sus hijos, etc. Estos celulares los cuidan más. Actualmente no lo van tanto. Los clientes piensan lo contrario. Es importante tener estas estadísticas para que podamos en un momento determinado tener argumentos para tumbar eso para demás. Harinera del baño. Harinera del baño son los que manejan pastas de la muñeca, los que manejan, en fin, una gran cantidad de insumos en el país. Con esta compañía demostramos el impacto que trae consigo automatizar ciclos comerciales concretos. Empezamos entonces automatizando un canal que se llama el canal TAT e institucional, que es de un celular Nokia, de Gama América. Posteriormente empezamos a cerrar los ciclos y hacer la automatización, no solo de pre-venta, de auto-venta, sino también de recaudo y posteriormente de entregas. Entonces se experimentó una cosa muy interesante. El vendedor sale con su celular, toma el pedido, eso viaja, entonces en tiempo real el servidor, hay un ciclo de empaque del producto, inmediatamente otro vendedor tiene, otro funcionario que es el entregador, tiene la ruta de entrega, va entregando el producto y el resultado de esto es que pasaron de hacer entregas de su mercedencia de 72 horas a máximo 12 horas, generalmente lo hacen en 6 horas. Esto es un mejor servicio al cliente, es una mayor operación de intentario y es un proceso bien interesante para esta organización a partir de las ventajas que trae la movilidad, automatización de procesos en tiempo real. Ustedes sabían, por ejemplo, que es un celular Nokia, una operación intensa de pre-venta, maneja en promedio 60 clientes por día, 20 productos por pedido y múltiples consultas. Es interesante saber también que se reposicionan los terminales al año o año y medio y no propiamente porque estén completamente dañados, sino porque hay mejores opciones en el mercado. Y esto es un indicador muy interesante de la durabilidad que nos ofrece en los teléfonos móviles. Este es un cliente bien interesante, es un grupo antioqueño. Ellos tienen no solo galletería, sino que eso va a funcionar en el grupo cármico completo, es Ricardo Suizo, UNID, tiene algunas compañías en Venezuela que se llaman el grupo de Alza. Acá también empezamos a incursionar en este proyecto con el A2 que es Mix de Colombia, con Pastas Gloria y con una nueva compañía que sale a hacer la operación de distribución más rámica en Colombia en este momento, que maneja todo el portafolio del grupo antioqueño, que se llama Cordialza Colombia. En este proyecto demostramos que los teléfonos móviles son la mejor opción para los canales emergentes en grandes operaciones. Muchas veces los clientes tienen que automatizar grandes procesos, y ya tienen compradas por ejemplo mil o mil quinientas máquinas grandes para automatizar operaciones. Pero hay muchos procesos paralelos, que tienen canales pequeños, que tienen otro tipo de características, que se perfilan como idóneos para manejarlos en celulares. En este caso ellos manejan algunos canales, por ejemplo surtidores, en donde sale un vendedor a hacer venta de portafolio del grupo carne, cualquier tipo de carne prima, manejan multimarcas, y lo hacen desde teléfonos celulares. Son procesos que no tienen la gran fe que es emocional que tiene la operación.